Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Krista Pike, la mujer más joven condenada a la silla eléctrica en Estados Unidos. Krista se obsesionó con Colleen, una compañera de clase, cuando pensó que ella intentaba arrebatarle a su novio. Así que planeó una cruel venganza que acabó en un truculento ritual. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Cara de ángel, corazón de demonio. El caso de Krista Pike. Lo primero que os quería decir hoy, ya tenemos Patreon. Os dejo el link en la descripción del vídeo y el link a la presentación y donde lo explico bien, por aquí. Hemos hecho un vídeo chulísimo para anunciarlo. Es casi un corto y espero que os guste mucho. Lo hemos estado preparando durante meses con muchísimo cariño. Y nada, os dejo el link para que podáis verlo por la pantalla. Sin más, volvamos al caso. Hoy nos trasladamos al año 1995 para hablar del terrible caso del asesinato de Colleen Schlemmer. Pero empecemos por el principio. Krista Gail Pike nació el 10 de marzo de 1976 en Virginia Occidental, de forma prematura. A su madre, Carissa Hansen, una enfermera, le gustaba más salir de fiesta que cuidar de su hija. Y fue ella la que le incitó a consumir marihuana por primera vez. También dicen que era alcohólica. Su padre, Glenn Pike, no se quería hacer cargo de ella. Y dada esta situación, fueron sus abuelos los que la criaron. Su abuela era una devota cristiana y su abuelo trabajaba en un matadero en el cual Krista solía jugar. A temprana edad, Krista fue presuntamente abusada por un amigo de su abuela, Ernest. Se estima que si realmente sucedió, Krista era tan pequeña que aún llevaba pañales. Krista y su abuela estaban muy unidas. Era como una madre para ella, ya que fue la única que realmente se hizo cargo de la niña. Pero por desgracia, cuando Krista tenía solo 12 años, su abuela falleció. Y esto desembocó en un intento de suicidio por su parte. No le quedó más remedio que volver a mudarse con su madre, Carissa. Y allí comenzó a automutilarse para poder sobrellevar la situación. Carissa se juntaba con hombres terribles que le hacían la vida muy difícil a la pequeña Krista. Uno de ellos creó un artefacto que consistía en una correa de cuero con un mango y lo usaba para azotar a Krista cuando ésta se portaba mal. Además, lo dejaba colgado en la habitación de Krista para que ella lo viera cada día y le recordara lo que le sucedería si no se comportaba como esperaban. La situación en la casa familiar era muy tensa. Krista y Carissa discutían mucho y no se llevaban nada bien. De modo que Carissa decidió llevar a su hija a terapia. Sin embargo, los psicólogos que trataron a Krista no se implicaron demasiado y no dieron un diagnóstico definitivo para ella. Durante la adolescencia, Krista decidió dejar el instituto y no llegó siquiera a graduarse. Durante una temporada se mudó con su padre, el cual tenía una nueva pareja y una hija. Pero la experiencia no fue mejor. Su padre decía que era desobediente, deshonesta y manipuladora. Y la echó de casa en reiteradas ocasiones por este mismo motivo. La gota que colmó el vaso fue un terrible incidente. Un presunto abuso sexual por parte de Krista hacia su medio hermana, la cual tenía solo dos años y su padre la echó para siempre. Ambos padres coincidían en que Krista era simplemente incorregible y que no había forma de que obedeciera. A los nueve años empezó a cultivar marihuana en el jardín de su casa y a los 14 se marchó durante un tiempo para vivir con un novio. Cuando cumplió los 18 años, Krista empezó a estudiar enfermería en un programa de estudios para chicos problemáticos llamado Jobs Corp en la Universidad de Tennessee, concretamente en el campus de Knoxville. Fue allí donde conoció a Colleen Ann Slemmer, de 19 años. Eran compañeras de estudios y aunque se conocían no se llevaban especialmente bien. Y es que Krista sospechaba que Colleen estaba intentando seducir a su novio, Tadaril Sheep, de 17 años, algo que las amigas de Colleen negaron rotundamente. Colleen estaba espantada por Krista. Había noches que se despertaba y tenía a Krista encima de ella, mirándola fijamente. Incluso le llegó a decir a su madre, May Martínez, que la tenía aterrorizada, que quería salir de allí y odiaba ese lugar. Tadaril y Krista venían de hogares problemáticos y juntos empezaron a practicar el ocultismo y la adoración al diablo. Un fin de semana, Krista pasó unos días en su casa por vacaciones y Tadaril se quedó en Knoxville. Durante la ausencia de Krista, Tadaril se fijó en Colleen y, según él, sí tuvieron algo esos días. Tadaril dijo que fue Colleen la que se le acercó a él porque él ni siquiera sabía que ella existía. Aunque él jamás se lo confesó a Krista y todo lo que sucedió fue solo en base a las sospechas que ésta tenía. Krista despreciaba completamente a Colleen y un día, en medio de un ataque de rabia y celos, le dijo a Tadaril. Tenemos que enseñarle una lección a esa pequeña puta. Tadaril, Krista y su amiga Shandola Peterson, de 18 años, tramaron un plan. Querían llevar a Colleen a un lugar desolado. Para ello, escogieron una zona cercana de campo. Era un área semirural y boscosa y había un molino abandonado. Un lugar alejado donde nadie podría oírla gritar. Y es que sus planes consistían en a Satán. Según Tadaril, tenían que hacer un sacrificio humano porque los cuerpos celestiales estaban alineados. Poco después, Krista se acercó a Colleen, haciendo ver que quería enterrar el hacha de guerra. Y para zanjar el asunto, la invitaba a consumir marihuana, un elijo secreto que escondía en el bosque. La noche anterior, Krista había estado con su amiga Kim y Loilo y le acabó confesando que estaba planeando el asesinato de Colleen. Le dijo que se sentía mala ese día y que tenía ganas de matar. Pero Kim no se lo tomó en serio. Pensaba que solo era una forma de demostrar su desprecio hacia Colleen. El jueves 12 de enero de 1995, a las 8 de la noche, los cuatro jóvenes abandonaron los dormitorios. Eran Krista Pike, Tadaril Sheep, Shandola Peterson y Colleen Slemmer. Antes de salir, Krista Pike había cogido un cúter y un pequeño cuchillo de carnicero y los había ocultado en su ropa. Kim y Loilo los vio salir a las 8 en punto de la noche. Se dirigieron hacia el molino, una zona aislada de Tison Park, por un largo y oscuro sendero. Cuando estuvieron lo suficientemente aislados, el tono de Krista cambió totalmente. Ya no era amistosa, sino completamente hostil y a Colleen le pilló totalmente desprevenida. Krista empezó a acusar a Colleen de tener relaciones con su novio y de intentar robárselo. Colleen lo negaba profusamente, pero nada de lo que dijera podría convencer a Krista ni hacerle cambiar de opinión. De hecho, cuanto más lo negaba a Colleen, más se enfurecía. Colleen les preguntó, ¿por qué me hacéis esto? Y la respuesta de Krista fue cogerla de la cabeza y golpearle la cara con la rodilla. Luego la empujó y la tiró al suelo, donde comenzó a pegarle patadas y puñetazos. Mientras tanto, Shandola estaba vigilando los alrededores para que nadie se acercara a la zona y los descubrieran. Colleen estaba tendida en el suelo fangoso, llorando, hasta que consiguió las fuerzas suficientes como para levantarse y echar a correr. Pero fuera donde fuera, era interceptada por Krista o por Tadarrel. Primero Krista le hizo un largo corte en la espalda con el cuchillo y Tadarrel le hizo unos cortes en el pecho. Hasta que finalmente Tadarrel la consiguió coger y la retuvo en el suelo. Krista le obligó a quitarse la chaqueta, la camisa y el sujetador. Y luego, empuñando el cuchillo que llevaba escondido, se lo clavó directamente en el estómago. Colleen suplicaba a Clemencia, diciéndoles que si la dejaban ir, no contarían nada de lo ocurrido y se marcharía directamente a Florida, sin pasar por su cuarto a buscar sus cosas. Pero nadie escuchó sus plegarias. La torturaron durante 40 minutos. Cada vez que intentaba hablar, Krista entraba más en cólera y le pateaba la cara. Tenía cientos de cortes y puñaladas hasta que su cuerpo fue una masa sanguinolenta. Solo pararon un momento cuando Krista creyó escuchar algo en el bosque, pero pronto se dieron cuenta de que no había nadie y continuaron el tormento. Krista finalmente le cortó la garganta con el cúter y Colleen, que demostró ser una luchadora, se incorporó e intentó huir con la garganta cortada. Mientras intentaba escapar, Krista le lanzó una roca a la parte de atrás de la cabeza, dándole de lleno. Y Tadarrel también comenzó a tirarle rocas para intentar detenerla. La tumbaron boca arriba y le dibujaron unos pentagramas en el pecho y en la frente con el cúter. Mientras hacían esto, Colleen se ahogaba en su propia sangre, pero no murió. El forense determinó que todas las heridas que sufrió Colleen fueron en vida, por lo que tuvo que sufrir aquellos agónicos momentos siendo consciente de ellos. Pasada una hora, Krista se cansó y cogió un bloque de cemento que había en el lugar y comenzó a golpear repetidas veces a Colleen en la cabeza hasta matarla. Cuando terminó, siguió golpeándole hasta poder separar un pedazo del cráneo de Colleen, el cual quería llevarse como recuerdo. Lo cogió con sus propias manos y se lo metió en el bolsillo de su chaqueta. Cogieron también un par de carnets que Colleen llevaba consigo y sus guantes negros, y después se untaron barro por las manchas de sangre de su ropa para intentar disimularlas. Antes de regresar a los dormitorios, pasaron por una gasolinera y se deshicieron de los carnets y los guantes de Colleen. Luego se marcharon de la escena y volvieron a sus dormitorios sobre las once de la noche. Kim y Loilo los vio regresar y le extrañó un poco que ahora fueran tres en lugar de cuatro, pero no le dio mayor importancia. Sobre las once de la noche, Krista Pike fue a visitar a su amiga Kim de nuevo. Ya no parecía malhumorada como antes, más bien todo lo contrario. Estaba contenta, sonreía y danzaba en círculos por la habitación mientras cantaba. Krista presumía de lo que le había hecho a Colleen como una niña orgullosa, y Kim estaba muda ante las atrocidades que le estaba relatando su amiga. Krista incluso le enseñó el trozo de la calavera de Colleen para demostrar que lo que decía era cierto. A la mañana siguiente, un trabajador de la universidad descubrió el cuerpo de Colleen. Estaba tan destrozado que pensó que estaba frente a un animal muerto, pero al acercarse se le heló la sangre cuando pudo ver que se trataba de un cuerpo humano. La policía de Knoxville llegó a la escena el viernes 13 de enero de 1995, a las 8 de la mañana. Estaba tan desfigurada que uno de los policías que llegó a la escena dijo que pensaba que estaba mirando la cara de Colleen, pero que estaba tan destruida que no podía estar seguro de ello, y seguía desnuda de cintura para arriba. Mientras esto sucedía, Krista Pike estaba desayunando en el campus y empezó a confesarle sus terribles acciones de la noche anterior a otra estudiante, Stephanie Wilson. Le dijo, ¿ves estas manchas en mis zapatos? No son de barro, son de sangre. Y se sacó el trozo de la calavera del bolsillo de la chaqueta y se lo enseñó a Stephanie, la cual también se quedó callada por puro terror. En el desayuno se encontró también con su amiga Kim Loylo, y esta le preguntó que qué había hecho con el trozo de hueso, y Krista contestó, sí, aún lo tengo, y estoy desayunando con el hueso en el bolsillo. También intentó volver a la escena del crimen esa misma mañana, pero ya estaba repleta de policías y no le dejaron pasar a esa zona. Además, se dejó olvidada la chaqueta en la oficina de un administrativo de la universidad, con el trozo de calavera en el bolsillo, la cual fue entregada directamente a la policía. A las 36 horas, los tres culpables, Krista Pike, Teddarell Sheep y Sandola Peterson, fueron detenidos. En la habitación de Teddarell Sheep encontraron una Biblia satánica y un siniestro altar. Aunque nada de lo que hicieron tiene que ver realmente con lo que dice la Biblia satánica. Durante su detención, Krista se justificó diciendo que solo había querido asustar a Colén, pero que la cosa se le había ido de las manos. Fue la primera en ser interrogada, y aunque al principio hizo uso de su derecho de mantenerse callada, acabó dando una confesión de 42 páginas, aceptando la total culpabilidad del asesinato. Como prueba, tenían la chaqueta con el trozo de calavera y los pantalones de Krista, que estaban completamente empapados con la sangre de Colén. Incluso condujo a la policía a donde había tirado los documentos y los guantes de Colén en la zona de la gasolinera, y les acompañó a la zona del crimen para darles todos los detalles del asesinato. El juicio tuvo lugar el 22 de marzo de 1996. El abogado de la acusación abrió su declaración inicial diciendo, es un acto tan vil, tan cruel, tan atroz, tan despreciable, tan terrible, o peor que cualquier cosa que hayáis podido ver en una película, leído en una novela, o soñado en vuestra peor pesadilla. Krista Pike no dejó de llorar durante todo el juicio, pero el jurado no se ablandaba de ella, dijeron. Es una chica con cara de ángel y corazón de demonio. Fue acusada de conspiración para cometer un crimen, asesinato y tortura. Además, el perito médico describió las torturas asegurando que todas se realizaron en vida, mientras el corazón aún bombeaba sangre. Los abogados defensores intentaron acusar a la madre de Krista de ser alcohólica desde el momento del embarazo, para intentar justificar así su comportamiento, aunque ella lo negó. Durante el juicio también se puso de relieve el hecho de que, siendo una adolescente, la madre de Krista rellenó los papeles para darle en adopción porque no podía con ella. Un neurólogo declaró también que Krista Pike había desarrollado la capacidad de asesinar desde pequeña, ya que los lóbulos frontales de su cerebro no estaban alineados apropiadamente. Un psiquiatra que la analizó declaró que Krista sufría de bipolaridad y otros desórdenes de la conducta, y otros que la evaluaron declararon que tenía daño cerebral, que tenía un trastorno límite de la personalidad y que no era dueña de sus impulsos y no razonaba con normalidad. Pero nada de esto, ni las lágrimas de Krista, ablandaron al jurado ante un crimen tan atroz y despiadado como era el asesinato de Colleen Slemmer. El jurado deliberó durante solo dos horas y media. Y cuando regresaron, la declararon culpable de todos los cargos. Y el 30 de marzo de 1996, la condenaron a la pena de muerte en la silla eléctrica. Un precedente histórico en la justicia de los Estados Unidos, ya que era la mujer más joven en recibir esta sentencia con solo 20 años de edad. Krista lloró y gritó cuando escuchó el veredicto. A Terrell Shipp se le condenó a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional en 2031, ya que en el momento del crimen tenía solo 17 años, por lo que era menor de edad. A Shandola Peterson se le condenó únicamente a la libertad condicional por no haber sido directamente responsable de la muerte de Colleen Slemmer. La madre de Colleen, May Martínez, sigue a día de hoy luchando por recuperar el trozo de cráneo de su hija, que fue guardado como evidencia. Porque el caso estará abierto hasta que se ejecute la pena y terminen las apelaciones de todos los acusados. Aún no ha podido enterrar los restos de su hija. May guarda la urna con los restos parciales cremados de Colleen. Dijo, Durante muchos años, desde Tennessee, me han ido mandando por correo diferentes cajas con partes de ella. Como un macabro rompecabezas para la desconsolada madre de Colleen. Krista Pike está encerrada en la celda de máxima seguridad en Nashville, Tennessee. Intentó apelar muchas veces su sentencia, pero todas fueron denegadas y la conducta que tuvo en prisión no ayudó en absoluto. El 24 de agosto del 2001, junto con otra reclusa, Natasha Cornett, intentó estrangular con un cordón de zapatos a su compañera Patricia Jones y por ello recibió otra condena judicial. En marzo del 2012, intentó fugarse de la cárcel con ayuda de dos cómplices. El guarda de la cárcel, Justin Heflin, y Donald Cohut, un entrenador personal con el que había comenzado a mandarse correspondencia desde hacía un año y que la visitaba un par de veces al mes. Krista y Donald querían pagarle al guarda de la cárcel para que copiara una llave maestra, pero se filtró la información a tiempo para evitar la fuga de Krista. El guarda cooperó con las autoridades y se libró de la pena. Mientras que el entrenador, Donald, fue condenado a siete años en prisión por intentar ayudar a fugarse a una reclusa. Los que la conocían decían que era una chica agradable, de voz dulce y delicada, y que no les parecía posible que se tratara de una brutal asesina capaz de cometer un crimen tan atroz. Fue uno de los miembros del jurado el que acertó con su descripción, diciendo que tenía cara de ángel pero corazón de demonio. A día de hoy, Krista Pike tiene 45 años y aún espera su ejecución en el corredor de la muerte. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con el veredicto? ¿Os parece bien la sentencia? ¿Merecía Krista la pena de muerte? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que os dejo el link de Patreon en la descripción. Estoy muy ilusionada de poder compartirlo con vosotros al fin. Así que si queréis y podéis ayudar al canal, os dejo el link en la descripción y ahí os explico las ventajas que tenéis al apoyarme a través de Patreon. Y por supuesto, os recuerdo que no va a afectar en absoluto al contenido del canal. Al contrario, la intención es que pueda crear aún más contenido en los próximos meses. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Bye then! Bye, bye, bye! Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.